de la mañana, cuarenta y dos minutos, un gran abrazo a toda la audiencia de Avia y a la televisión en todos los rincones del país y también eh fuera de las fronteras. Bien eh el carnaval de Oruro es una de las celebraciones más importantes de Bolivia y el mundo y ya empiezan los preparativos precisamente ya se realizó el lanzamiento del carnaval veinte veinticinco. Para abordar este tema tenemos a nuestro invitado está con nosotros Víctor Hugo Vázquez, el secretario de Cultura y Turismo del gobierno municipal de Oruro. Un gusto saludarlo, bienvenido a la primera edición, muy buenos días. Muy buenos días a ti, por tu intermedio, un saludo cordial, cariñoso a todo el pueblo oliviano, a nombre siempre de nuestro hermano alcalde municipal, el ingeniero de María Vizquelán. Bueno, ya se realizó el lanzamiento del carnaval veinte veinticinco, coméntenos un poco sobre este importante acto que se ha cumplido en la Asamblea Legislativa Plurinacional y seguramente a partir de hoy habrán varias actividades a desarrollar en el transcurso de este año y el siguiente también. Efectivamente, hoy día, hoy día, eh, diecisiete de mayo es la vía cívica a partir de las siete de la noche. Estamos haciendo el lanzamiento oficial del carnaval de Oruro dos mil en cinco, el carnaval del bicentenario, desde Oruro para Bolivia y para el mundo. Esta actividad va a estar con la presencia de varios especialidades del carnaval de Oruro obra más, el patrimonio oral intangible de la humanidad, pero además, también van a estar presentes varios grupos folclóricos de trayectoria nacional, internacional, como Calamarca, Yarta y Manta, Raimi Bolivia, y Ailín Bernal, que ha sido la ganadora del Festival Aquí Canta Bolivia, de la gestión pasada. Queremos invitar a toda la población en su conjunto para que podamos de esta forma disfrutar de esta expresión cultural tan importante en Bolivia y una de las mejores del mundo. Entonces, seguro que no vamos a arrepentir, sino más cien, vamos a disfrutar de manera conjunta de algo que tenemos las organizaciones, de algo mejor que tenemos las bolivianas y bolivianos. El día de mañana, a propósito de esta misma actividad, se va a llevar a cabo una entrada del carnaval de Oruro a partir de la segunda tarde, con participación de más de treinta conjuntos de los cincuenta y dos que tenemos en el en el carnaval de Oruro, y el día domingo, vamos a cerrar con un mini calvario que se va a llevar a cabo en la plaza de los colores, es decir, en el frontis de la iglesia de los colores. En ese sentido, estamos ya iniciando con esta, con los preparativos para el carnaval del bicentenario, porque va a tener ciertas particularidades, dado que nuestro país, Bolivia, cumplimos doscientos años de nuestra vida de la independencia. Sin duda importante. A ver, hoy, diecisiete, se realiza el lanzamiento oficial. Hay un acto programado, seguramente, como bien decías, van a participar incluso algunos grupos musicales. Podemos señalar desde qué hora va a empezar esta importante actividad para que la población pueda participar en este lanzamiento oficial. Efectivamente, queremos reiterar nuestra invitación a todos nuestros hermanos y hermanos que nos siguen las noticias por este prestigioso canal. La actividad se va a llevar a cabo hoy en la avenida cívica. En la avenida cívica, a partir de las diecinueve horas, es decir, desde las siete de la noche, en punto. Vamos a empezar con esta gran actividad de presentación del carnaval del bicentenario carnaval dos mil veinticinco desde Orul para Bolivia y para el mundo. ¿Quiénes están invitados? ¿Estarán presentes algunas autoridades nacionales, departamentales? ¿Quiénes están invitados en este lanzamiento? Hemos invitado a todos los autoridades correspondientes, por tanto, estemos seguros de que nos van a acompañar las autoridades departamentales, en este caso, el gobernador de Oruro. Además, del gobierno central, nos van a acompañar nuestra hermana ministra de Culturas, quien va a estar presente con nosotros para poder presenciar y acompañar lo que es el lanzamiento del carnaval del bicentenario esta noche a partir de las siete en la avenida cívica. Señor Víctor Hugo Vázquez, usted señalaba que este carnaval veinte veinticinco, carnaval bicentenario, va a tener algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades que se va a tener, por favor, en este carnaval? Un elemento fundamental que estamos trabajando es el tema de seguridad. En esta gestión vamos a implementar seguridad a partir del gobierno municipal. Segundo, estamos trabajando en el tema de las heladerías y un tercer elemento, estamos trabajando en tema de la promoción, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. En aquellos países donde vamos a estar de manera presencial y también en muchos de los países en donde no vamos a poder estar de manera presencial, estaremos de manera virtual. Entiendo que el carnaval de Oruro veinte veinticinco ya está programado, se va a realizar en las fechas entre el uno al cuatro de marzo. Estoy en lo cierto. Efectivamente, efectivamente, el carnaval de Oruro que se va a celebrar el próximo año, el carnaval del bicentenario, precisamente el día sábado de peregrinación llega a ser el primero de marzo y el domingo de carnavales llega a ser el dos de marzo del próximo año. Importante, ¿qué significa culturalmente el carnaval de Oruro para el país, para el departamento como tal? Un elemento fundamental, esencial, es que nuestro carnaval está basado en lo que es la fe, la devoción a la Virgen del Socagua. Es una de las particularidades que hay que mencionar con bastante firmeza, porque es lo que permite al danzarín, en este caso al devoto, de que inicie a danzar y recorras más de tres kilómetros para poder llegar rendidos a los pies de nuestra Virgen del Socagua. Un segundo elemento que es fundamental, que más allá de ser una expresión cultural, ¿no? También se convierte en una expresión económica, porque permite generar recursos económicos, permite generar movimiento económico en todos los niveles, hostelería, transporte, gastronomía, y así podemos ir dando muchos otros aspectos, que genera movimiento económico, no solo en Oruro, sino también a nivel nacional. Por ejemplo, la gestión pasada se ha tenido un movimiento económico, o esta gestión en este caso, el carnaval 2024, de 290 millones de bolivianos. Una participación de 350 visitantes, bailarines, 60 mil, músicos, 16 mil. Son este movimiento social que permite esta expresión cultural, pero también acompaña el movimiento económico para la región y para Bolivia. Sin duda, el carnaval de Oruro atrae turistas prácticamente de distintos países del mundo. Respecto, por ejemplo, a estos datos que nos ha señalado, 290 millones de bolivianos ha generado el carnaval de Oruro este 2024. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2025, tomando en cuenta que será el Bicentenario? Seguramente ya se tiene algunas estimaciones, tal vez fortalecer mucho más la campaña para traer más turistas. ¿Qué es lo que se está pensando respecto al turismo? Queremos nosotros sombrer el récord, queremos llegar a más de 400 mil visitantes, queremos sobrepasar los 300 millones para poder fortalecer, por un lado, esta expresión cultural que ha sido proclamada como obra macha del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, y por otro lado, reivindicar el tema del movimiento económico en beneficio de nuestros pobladores. Bien, señor Víctor Hugo Vázquez, usted hacía referencia que obviamente hay un gran movimiento económico, pero también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de la infraestructura hotelera, el tema de los servicios básicos, la mejora de la imagen de la ciudad de Oruro. ¿Se está trabajando también en esos proyectos? Precisamente es el trabajo que estamos haciendo en el tema interno, porque dado el crecimiento del carnaval de Oruro en la dimensión que está creciendo, es importante este tema para las subvenciones, porque si no, si no avanzamos en tema de prestación de buenos servicios, esto tiende o tiende a tener un riesgo que las subvenciones que estamos previendo a partir de la coordinación con los diferentes sectores públicos y privados. Bueno, quiero agradecerle por su tiempo y compartir toda esa información con nosotros. Estaremos atentos, por supuesto, siguiendo de cerca todas estas actividades ya programadas. Entiendo que ya hay un cronograma de los eventos que se va a desarrollar rumbo al carnaval del Bicentenario. Muchísimas gracias, señor Víctor Hugo Vázquez, por atendernos. Muchísimas gracias a ti, por tu intermedio, extender mi invitación para participar de este gran evento que se va a dar a cabo hoy, a partir de las siete de la noche, en la vía cívica, donde van a estar las especialidades de la Oro Maestra y también grupos importantes como Calamarca, entre otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Víctor Hugo Vázquez, el secretario de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Oruro. Este 17 de mayo se realiza el lanzamiento oficial del Carnaval 2025, del Bicentenario, a partir de las 19 horas en la Avenida Cívica y mañana continúa hasta el día domingo y luego ya hay varias actividades que se van a ir desarrollando en este año y también el próximo año. El carnaval, el carnaval como tal, se va a desarrollar desde el 1 al 4 de marzo. Esa es la información que precisamente nos ha proporcionado. Entonces va a tener ciertas particularidades este año por el tema del Bicentenario. Son 8 de la mañana, 53 minutos. Ahora seguimos con más informaciones en la primera edición.